¿Sabías que obreros y mineros se armaron y vencieron a un ejército regular? No te imagines rusos, ni nieve, nada que ver. Fue acá nomás en 1952. Hoy vamos a ver la Revolución Boliviana, la más grande de toda Sudamérica. Veamos algunos antecedentes. A comienzos de los años 50 había un gobierno militar en Bolivia que respondía a unos pocos empresarios mineros, conocidos como los varones del estaño. Era un régimen oligárquico y racista. Por ejemplo, votaban solamente los varones que sabían leer y escribir que aproximadamente eran el 10% de la población. Los trabajadores y los sectores populares venían enfrentando a este gobierno con manifestaciones y huelgas, y a la cabeza de ellos se encontraban los trabajadores mineros. No podemos dejar de mencionar la influencia de las tesis de Pulacayo, un documento importantísimo del año 1946 que centralmente planteaba que los trabajadores tenían que tener independencia política, que eso significa que no confíen en los partidos tradicionales, la nacionalización de las minas, pero bajo control obrero, y también armarse para enfrentar a la represión. Este documento fue votado en un congreso de trabajadores mineros y presentado por Guillermo Lora, dirigente del Partido Obrero Revolucionario, un partido de izquierda y de orientación trotskista. En 1951 hubo elecciones y ganó el MNR, el Movimiento Nacionalista Revolucionario, que era un partido burgués y nacionalista. Pero los militares, que no querían entregar el gobierno, hicieron un autogolpe de Estado y formaron una junta militar presidida por el general Balivian. Ahora sí, ¿cómo empezó la revolución? En 1952 había una profunda crisis económica y social, entre otras cosas agravada por la derrota que tuvo Bolivia en la Guerra del Chaco contra Paraguay a mediados de los años 30. En ese contexto, los comandos del MNR, junto con sectores de la policía y del ejército, planearon hacer un golpe de Estado rápido y eficaz, pero terminó en un fracaso. Esto fue la mañana del 9 de abril. Pero quien sí va a aprovechar la oportunidad es el Movimiento Obrero Boliviano, que esa mañana, del 9 de abril, salieron de las fábricas y de las minas con grupos armados improvisados que se enfrentaron al ejército regular. Los combates comienzan en los barrios obreros de La Paz. Muchos laburantes habían participado en la Guerra del Chaco, por lo que se distinguían en el manejo de armas y además actuaban como líderes naturales del levantamiento. En la retaguardia estaban las mujeres organizadas que abastecían con medicamentos y comida. Se suman los obreros de Mijuni, que en asamblea deciden marchar a pie en dos grandes grupos. Uno bajó hacia Villa Victoria y otro fue hacia el alto para unirse al pueblo alteño. En las primeras horas del 11 de abril, los mineros de Mijuni capturan un tren militar y saquean todo el armamento pesado. Así se dirigen hacia el alto para dar el último golpe mortal al ejército. Con cada victoria crecía la moral del pueblo. Más mineros se van sumando a los combates. Por ejemplo, en la ciudad de Oruro se da la batalla más importante, donde los últimos regimientos leales son derrotados a puro dinamitazo. Y como toda revolución que comienza en las ciudades, tuvo su onda expansiva en el campo. Los pueblos originarios pudieron ajustar todas las cuentas que tenían con los grandes hacendados, quienes eran símbolo de la opresión y la explotación y el sometimiento durante siglos y siglos. El día 11 de abril, el régimen oligárgico dejó de existir. Y las masas eran las dueñas de la escena política y prácticamente la única fuerza armada. Y mientras esto pasaba, se fundaba la COV, o Central Obrera Boliviana, que nucleaba a los sindicatos y a las milicias obreras que habían surgido el calor de la revolución. La central era muy poderosa, pero tenía una conducción burocratizada y afiliada al MNR, que terminó integrándose al nuevo gobierno como nuevos ministros obreros. Y esta colaboración de clases entre la COV y el MNR funcionó como contención de la revolución y la terminó desviando. ¿Pero cómo quedó el escenario político? Por un lado tenemos al gobierno del MNR y por otro lado tenemos a la Central Obrera Boliviana con sus milicias armadas. Esto generó una situación de doble poder que no dura para siempre. Se terminó resolviendo a favor de la burguesía, que terminó recomponiendo el régimen y estabilizó la situación. El gobierno finalmente reconstruyó el ejército y se alió al imperialismo norteamericano. Sí, es cierto, tuvo que ceder con un montón de reivindicaciones y demandas, pero todo lo hizo por la mitad. Nada fue hasta el final. También el gobierno firmó la reforma agraria, pero limitada, porque desconocía a la comunidad indígena y promovió la gran propiedad rural en la actual Santa Cruz. También tuvo que dar el voto universal y el voto femenino. Ambos para legitimar al régimen. Otra de las históricas reivindicaciones era el control obrero de la producción, que se terminó desvirtuando también y se asignaron funcionarios sin ningún control de las bases. Cuatro años después de la Revolución del 52, el gobierno del MNR lanzó planes de ajuste acordados con el FMI, no sin importantes resistencias obreras. La derrota de la Revolución se terminó de consolidar en 1964 con el golpe de Estado del general Barrientos. Lamentablemente, el Partido Obrero Revolucionario actuó como una especie de consejero de izquierda, tanto del MNR como de la COV. Nunca se propuso dirigir a las masas, ni siquiera a los mineros, donde habían tenido muchísima influencia en los primeros años de la Revolución. Incluso uno de sus mayores errores fue no impulsar la consigna de todo el poder a la COV. Eso hubiera trazado un camino muy similar al de la Revolución Rusa, que si no viste el video, te lo dejamos acá. Bueno, ¿y cómo sería esto? Básicamente, luchar por la independencia política de los trabajadores, pero sobre todo, pelear por una república socialista, obrera, campesina y de los pueblos originarios, con plena democracia de las bases. Pero ojo, expropiando a los capitalistas e independizándose del imperialismo. Lo que faltó fue un partido revolucionario que organice todas sus fuerzas para no entregarle el poder a la burguesía una vez derrotado el Ejército Nacional. Como vimos, la Revolución Boliviana fue enorme, estalló en el corazón de Sudamérica y hoy tiene plena vigencia. No es casualidad que sea una de las menos conocidas de la historia. Por eso, te pedimos que nos ayudes a difundirla. Si te gustó este video, dale like, compartilo, suscríbete a nuestro canal y déjanos en los comentarios de qué otra revolución querés que hablemos.